La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ante todos, les quiero comentar el primer partido para la rama varonil, el partido de debut. Este año es un año muy importante para el equipo Virtus, en cuanto se renovó prácticamente por completo, empezando por el retiro de Jorge Quiñones, que el año pasado jugó su última temporada, tanto con el club y con la nacional. Eso nos obligó y nos estimuló también a un renovo total del equipo. Es muy importante para nosotros esta temporada, es muy estimulante tener esto también margen de riesgo con los jóvenes, pero al final de cuentas es lo que nos estimula. Aquí con nosotros nos acompañan dos de los jugadores que harán parte de esta temporada y que tienen el cómpito, aparte de ganar, de llevar el equipo junto al Final Four y posiblemente al título, pero sobre todo de llevar de la mano este proceso de crecimiento de los jóvenes. Y bueno, yo creo que eso va a suceder, va a estar muy interesante este año la temporada. Será una novedad para nosotros, Virtus empezó junto con Jorge, empezamos junto con él, y platicando también de la necesidad del voleibol, Virtus nació respondiendo a muchas necesidades, viendo que sí había talentos, sí había jóvenes, pero no había forma de desarrollo, de desahogo también. Entonces, claro que una persona como Jorge, que siempre aportó, pues va a afectar mucho ahora su retiro. Sé que va a aportar, sé que va a aportar de otra forma a Virtus, sobre todo al voleibol guarajuatense, al voleibol mexicano. Entonces, Jorge siempre se quedará en el ambiente del voleibol. Eso, repito, obligó también a un cambio, a un cambio que sí se hacía necesario. Repito, había jóvenes que participaron anteriormente, pero ya habían terminado su ciclo. Era un joven que ya no cumplía con los requerimientos de Virtus, de este proyecto integral, que no es solo voleibol, que no es solo jugar el fin de semana a la liga y esperar de ganar. Es un proyecto que dura todo el año, con un compromiso integral, como se le suele decir. Entonces, gente que no podía participar, que no podía, por decisiones personales, por voluntad o por compromiso externo, pues ya había terminado su ciclo. Entonces, aprovechando del retiro de Jorge, se aprovechó para este renovo total. El 93% del equipo fue cambiado. Si vamos a hacer la proporción, se quedó uno de 14. Todo lo demás son los jóvenes que han vivido afuera. Entonces, va a ser un año difícil, pero lleno de estímulos. Porque quieras o no, también los nuevos nacionales, los nuevos jugadores que han llegado, se sienten en esa responsabilidad de cumplir y de cubrir un rol que deja vacío Jorge. Un rol que no es solo en la cancha, como menciona Manuel, es un rol determinante, tanto afuera y adentro de la cancha. De los refuerzos que venía solamente a jugar. Yo entrenaba, mientras estaba estudiando en la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, lo que tiene Tigres, bueno, lo que siempre ha tenido Tigres, que lo ha caracterizado, es su trabajo constante y que tienen muy buen plan de trabajo. Y yo creo que ahora, incorporando a José Roberto y a mí aquí a los entrenamientos diarios, y hasta radicando en León, creo que eso va a ayudar mucho a que nos entendamos bien. Igual, creo que en ciertos fines de semana también vamos a estar acá entrenando con la gente de fuera. Al ser una liga bastante nueva, entre trabajos y escuelas es difícil tener a todos radicando en el mismo lugar. Entonces, poco a poco, los que nos hemos estado cambiando y entre los campamentos estos pequeños que tuvimos y que vamos a tener, creo que ese tipo de preparación nos va a ayudar mucho para ese tipo de retos. Yo no jugué el año pasado, yo estuve jugando profesional en Francia, entonces ahí fue mi año de descanso, digamos, de acá del voleibol mexicano. Pero los tres años anteriores a eso sí, las tres semifinales nos tocó contra el equipo de Chihuahua. Entonces ahí fue, ya hay cierta rivalidad. Entonces, estuvimos cerca, los dos finales que perdimos fue contra Tigres, entonces creo que ahora tenemos una buena plantilla para poder superar tanto ese equipo como el que sea, pero yo creo que primero tenemos que empezar la liga, empezar los primeros partidos que tengamos, y de ahí ir viendo poco a poco cómo nos vamos congeniando un poco.